Según el titular de la Secretaría de Infraestructura y Minas del Departamento, Diego Olegario, dijo que se adelantan por estos días trabajos de mantenimiento vial para prevenir deslizamientos por incremento de las lluvias en esta sección del país. Estamos haciendo convenios con los alcaldes, algunos que tienen maquinaria para hacer el respectivo mantenimiento y también teniendo unos cuatro frentes, tanto en el sur, en el norte, en la parte de occidente y en el centro, para cualquier eventualidad o cualquier emergencia poder atender inmediatamente. La vez que nos pasó hace ocho días en Casabuy, donde un derrumbe taponó totalmente la vía, pues inmediatamente pudimos acudir con el banco de maquinaria y se pudo dar un tránsito normal en lo que es la vía Casabuy, en el municipio de Chachagüí. El funcionario dijo que los entes territoriales tienen los recursos para atender emergencias por fenómenos naturales. Bueno, les ha quedado difícil, más que todo en las vías terciarias. Es la queja que ponen la mayoría de los alcaldes, porque para sus vías terciarias que están en responsabilidad de los municipios, les ha quedado difícil hacer el mantenimiento respectivo. En lo que estamos hablando de lo que es la vía departamental, estamos contando con recursos, con banco de maquinaria, para atender cualquier emergencia que se nos presente. Gracias.